Bueno, ni hablar, lo tengo que hacer. Este es un tema picante, ojo, eh. El que por supuesto me da muchísima pena, no quisiera tener que hablar de esto. Porque da pena, da mucha pena, ok. Un sacrificio enorme. Pero lamentablemente un sacrificio cuyo destinatario era otro. El desembarque en las Malvinas. Retrocedamos un poquito más. En 1975. Se genera una situación de mucho roce entre Chile y Perú, ok. Sobre todo en la frontera, en la frontera que vendría a ser Arica, Arica y Tacna en el Perú. Hay mucho movimiento. Por supuesto, el Perú se aproximaba a celebrar los 100 años de, para los peruanos, la guerra con Chile, para los chilenos, la guerra del Pacífico. Del comienzo de la guerra. La guerra terminaría 4 o 5 años después. Del siglo XIX. Época victoriana, ok. Del Reino Unido. En aquel entonces, Perú estaba mucho más armado que Chile. Chile venía de algunos pleitos políticos, ok. Allende había asumido la presidencia, si no me equivoco, en el 71, 72, por ahí. Allende había sufrido un golpe militar de parte de Pinochet. Chile estaba, pasaba un momento de mucha fragilidad, ok. Este, no estaba armado como si estaba armado Perú. Este, además, como ya la historia lo describe, el odio del peruano hacia el chileno es un odio, es un odio sesudo, ok, es un odio muy fuerte, es un odio recalcitrante, es un odio visceral, ok, es un odio de estómago, ok, es un odio muy grande hacia el chileno, y no es un odio estrafalario, como el odio que le tiene el ecuatoriano al peruano, que es un odio estrafalario, absolutamente irresponsable. Este, es un odio que está basado en la historia, ok. ¿Qué es lo que sucede? En el Perú, había un sujeto de nombre Velasco Alvarado, ok, que era, bueno, producto de un golpe militar, era presidente de la república, ok, que tenía, que tenía, que tenía, y representaba este odio hacia Chile. Y tenía conocimiento de que la infantería peruana, la armada peruana incluso, estaba en mejor posición para acometer una guerra, ok, una guerra de guerras, no un conflicto fronterizo, una guerra de guerras. Era el momento para Perú, ok. Por algunas razones históricas, Perú se tira para atrás, ok. Finalmente, esta guerra no se da, se habían planificado, ya había toda una estrategia, como atacar Chile y cosas por el estilo, Perú se tira para atrás, ok. Estamos, esta es una época de gobiernos militares en Sudamérica, estamos hablando de casi 50 años atrás, sí, casi 50 años atrás, 47, 48 años atrás. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esto es importante? Es importante, con lo que vendría después, 7 años después. Es importante porque Argentina observa lo que está sucediendo. Argentina estaba pendiente de lo que estaba sucediendo. En esta zona picante, ok, esta zona picante del Pacífico Austral, ok. Luego pasarían los años, pasarían los años, pasaría el año 76, el año 77, el año 78 y comenzaría una circunstancia muy especial entre la Argentina y Chile con respecto a la zona más austral de Sudamérica. Tres islas involucradas, ok, el mar involucrado, el mar en términos geopolíticos, ok, y se presenta el conflicto de Vigo, ok, en el que la Argentina, la Argentina, ok, se presenta como el agresor. Lo voy a volver a repetir, ok, la Argentina se presenta como el agresor. En términos de que atacaría en cualquier momento a Chile. La Argentina empieza a hacer muchos despliegues, este, civiles, este, se componen canciones, es decir, hay un clima de guerra contra Chile, ok. Los chilenos, hábiles, visionarios, mucho más aplomados, ok. El chileno mucho más adusto, ok, y responsable, responsable con respecto a una guerra, lo toma como una guerra de guerras, lo toma de una forma muy seria y se prepara para la guerra. Es más, los chilenos reclutan a sus niños bien, ok, sin excepciones, y los preparan para la guerra. Ahora, la forma en que el chileno prepara a sus soldados para la guerra es tal que los hacen vivir la guerra, en plena preparación, ok. De esa forma se prepara el chileno el año 78 para esta guerra que ya se les venía encima. El argentino lo toma de otra manera, lo toma como un camping, no lo toma de una manera seria. En términos numéricos, la Argentina tenía más cantidad de infantería, ok. En términos de las armadas, ambas armadas eran muy similares, muy similares. Los dos manejaban la parte austral de Sudamérica, Argentina desde el lado atlántico, Chile desde el lado pacífico, y ahí donde se encuentran esas aguas era el gran conflicto. La Argentina reclamaba, por supuesto, las islas, o por lo menos una o dos islas, Chile acusaba que eran sus tres islas, ok. Las tres islas eran suyas. No solamente las islas, sino el mar territorial que cubre esas islas y se extiende. Ahí es donde comienza el problema, ok. Los historiadores, la gente que ya conoce más detalles al respecto de este... De este conflicto, por supuesto. Mierda. Un Mustang, un Mustang. Pueden aportar detalles mucho más este... Mucho más... Wow. ¿Qué le hizo al tubo de escape, loco? ¿Qué cosa es eso? Venga. Ok. La Argentina... La Argentina... Decide atacar Chile. Lo voy a volver a repetir. La Argentina decide atacar Chile. Ya más o menos nos íbamos... Nos íbamos trepando al mes de noviembre. Ya comenzaba diciembre del año 78. La Argentina venía a ser campeón mundial de fútbol. Ok. Quizás uno de los campeonatos mundiales más lindos de la historia. Había... Este... Habían aires de victoria. Habían aires de victoria. Había un desprecio muy fuerte. Este... Hacia el chileno. Ok. Este... Y además va a resignar a una fracción de territorio. Ok. ¿Qué es el problema que tiene con Bolivia en este momento? ¿No? Este... Donde ha... Le ha cerrado a Bolivia toda pretensión de ser una nación. Bolivia ha perdido... Ha perdido la capacidad... Necesidad de ser nación. Bolivia en el momento en el que pierde Antofagasta... Pierde... Pierde su concepto de nación. Ok. Que esto quede bien claro. Chile le quita a Bolivia el sueño de ser nación. Lo voy a volver a repetir para que quede bien claro. Chile le quita a Bolivia el sueño de ser nación. Ok. Por tercera vez lo voy a repetir para que quede bien claro. Chile le quita a Bolivia el sueño de ser nación. Ok. Correcto. En términos numerales la Argentina aparecía y asomaba como más... Más este... Más agresiva. Ok. En términos de entusiasmo Argentina aparecía también como más agresiva, más ganadora. Ok. En términos realísticos Chile estaba preparada para la guerra. La Argentina no la había tomado en serio. Ok. Sin embargo, pensaban, pensaban que podían apabullar a Chile y llegar incluso hasta Santiago. Por ahí saltó un loco que dijo que terminaría orinando en Santiago. Una locura, por supuesto. Una locura sideral. Ok. Es muy difícil hacerle eso a Chile. Es muy difícil. Correcto. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Avanza diciembre del año 78, Argentina campeón mundial. Ok. Y el clima se va volviendo mucho más, mucho más pesado. Ok. Ya los chilenos estaban esperando un ataque en cualquier momento. Todas sus fragatas ya estaban en el Pacífico Sur, ya estaban desplazadas, sus torpederas, ya tenían todo listo para el ataque argentino. Ok. Este, ¿qué tenía que ver con el desembarque en una de estas tres islas, por supuesto, no? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Chile tenía, por supuesto, el recuerdo de hacía treinta y pico meses de haber estado a punto de irse a la guerra con Perú. Ok. Recordemos que Chile respeta mucho a Perú, porque Chile ya ha luchado contra Perú y sabe que Perú, que el peruano es un indio jodido. Ok. Lo sabe perfectamente. De modo que Chile, si alguno, si algún país le tiene miedo, es a Perú, porque sabe que es un indio jodido y que va a pelear hasta el final. Entonces Chile le tiene mucho respeto a Perú. Chile no respeta a la Argentina, Chile no respeta a Bolivia, pero respeta mucho a Perú, porque sabe que es un indio jodido. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Chile tenía el temor, el temor de que si comenzaba el enfrentamiento con la Argentina, Perú tomara la decisión de arremeter a través del norte chileno. Ok. Ese era el gran temor de Chile. En términos de headquarters, ok, de operacionales y logísticos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para defender el frente del norte, ok, cuando estamos luchando contra la Argentina? Era un tema muy serio. Lo que aprovecha el canciller argentino para dialogar con el canciller peruano y, en este momento, ya no era presidente este loco, Velasco Alvarado, era presidente producto de un golpe militar interno, este señor Morales Bermúdez, ok, general también, general de división. Cuando la Argentina se acerca a Perú para cerrar esta negociación, ok, y volvemos a las ventas, para cerrar esta negociación con Perú, Perú le dice, no gracias, no tenemos ningún tipo, ningún tipo, ok, de interés en involucrarnos en una guerra austral, que no tiene nada que ver con nosotros, este es un lío entre ustedes dos. Arreglense entre ustedes dos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con un problema de tres islas a 7.000 kilómetros? ¿Serán 7.000? Corríjame, por favor, 5.000, 6.000, 7.000 kilómetros. ¡Del Perú! Es una respuesta medianamente lógica, obviamente. Bolivia estaba a la expectativa, Bolivia siempre ha tenido muy pocas posibilidades de enfrentar una guerra de guerras, ok, sin embargo estaba pendiente, estaba pendiente. Chile en algún momento le hace una oferta, tres años antes, de salir al mar a su presidente, este, Perú hace una contrapropuesta. Eso fue tres años antes, pero finalmente no se llega a ningún acuerdo cuando se clarifica el tema peruano-chiledo, chileno-peruano, de esta posible guerra del 75, todo queda en el olvido, ok. Ahora bien, estamos en el Pacífico Sur, aguas muy frías, aguas muy frías, es nieve, es una situación completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver menos con este, con este clima tropical del sur de la Florida, ok. Esto es South Beach. Los chilenos preparados, ojo, eh. Los argentinos no tan preparados como pensaban. Era más que todo entusiasmo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Aquí había un problema de convicción. Convicción, convicción. Lo voy a volver a repetir para que quede claro. Convicción, convicción, convicción. El chileno tenía la convicción de que si iba a la... Lo voy a volver a repetir, por favor, porque esto tiene que quedar claro. El chileno tenía la convicción de que si iba a la guerra, la iba a ganar. El chileno no tenía ningún tipo de duda de que finalmente iba a derrotar a los argentinos. Convengamos. Iba a ser una guerra larga, 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 larga por el tema de los Andes. Son muy, muy largos, muy largos. Hay puntos de encuentro que no son tan fáciles, ojo, ¿eh? No son tan fáciles. Iba a ser una guerra larga de 3, 4, 5 años. Que iba a socavar la economía de ambos países. Finalmente iba a ser un desastre, ¿ok? Ninguna guerra es buena. En ese momento, antes de que llegue el momento clave, ya casi cerca de la Navidad, del año 78, un comandante, un coronel, un general argentino, ¿ok? Tiene un diálogo, sostiene un diálogo con el canciller chileno. Y le pide una guerra limpia. Una guerra limpia. Con la seguridad de que le iban a ganar la guerra a Chile. Ahora bien, ninguna guerra es limpia, obviamente, ¿no? Existen las guerras limpias. Sobre todo cuando hay, este, cuando está en juego vidas humanas. Pero es lo que le pide este comandante, coronel, general argentino, ¿ok? Y por supuesto, el chileno le responde que ninguna guerra es limpia. Y que eso era inaceptable. Ahora bien. Chile ha demostrado durante los últimos 30, 35 años, que es un país que está por encima del resto en términos de negociaciones, ¿ok? El chileno es muy hábil para negociar. Muy hábil para negociar. El chileno no negocia si no sabe que va a ganar. ¿Ok? No negocia si no sabe que va a ganar. Así van pasando los días, las semanas. Se va abriendo el mes de diciembre del 78. Y llega el día, el día asignado para el ataque argentino a una de estas tres islas, este, chilenas. Chile estaba muy bien preparada, ¿ok? Y estaban a la expectativa y listos para la guerra. No tanto el argentino. Llegado el 21, el 22, el 23 de diciembre, uno de estos tres días, es antes de Navidad, corríjame si estoy equivocado, comienza el avance argentino. Pero sucede un acontecimiento inesperado, o quizás esperado, para mí la falta de convicción de la hermana argentina, que hace que el argentino retroceda, retroceden, retroceden y resignan, 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 a iniciar esta guerra de guerras, ¿ok? Lo voy a volver a repetir para que quede claro. Cuando ya se daba el ataque, ¿ok? A través de la armada, en la zona austral, la armada argentina, por una cuestión climática, ¿ok? Que no favorecía el ataque, resigna, resigna, resigna de atacar Chile, ¿ok? Con lo que se detiene, se detiene el ataque y hay una retirada. Esta retirada frustra mucho a las tropas chilenas, ¿ok? Y la argentina se ve obligada a tener que negociar. En ese momento interviene el papa, ¿ok? El papa, y se pide una mediación, ¿ok? El papa va a terminar enviando un cardenal, este cardenal hace de mediador entre la Argentina y Chile en circunstancias en que Chile consideraba que tenía todas las de ganar, ¿ok? El cardenal, el cardenal le pide, le pide una isla, una de estas tres islas, ¿ok? Le pide una isla a Chile en favor de la Argentina, a lo que el canciller chileno dice no, no. Se la vuelve a pedir y el canciller chileno le vuelve a decir no. El cardenal del Vaticano lo amenaza con ya disolver las negociaciones y regresar al Vaticano. Finalmente se llega a un acuerdo, la Argentina acepta no acceder a una de estas tres islas, pero accede, accede, esto es lo que gana la Argentina, accede a mar territorial, ¿ok? Lo cual es una pérdida para Chile, que recordemos, a Chile no le gusta perder absolutamente nada, ¿ok? Pero Chile termina perdiendo mar territorial y la Argentina no accede a ninguna de las islas, con lo que el resultado final habría favorecido a los chilenos, ¿ok? El tema es que se evita, se evita, se evita esta guerra de guerras y ahí termina el pleito. Luego vendría el año 79, luego vendría el año 79, ya el 77 había salido la película Saturn Night Fever, con John Travolta, luego vendría la película Grease, ¿ok? También con John Travolta, y empieza a cambiar, empieza a cambiar el mundo, loco, ¿ok? Empieza a cambiar el mundo. Y finalmente se evita esta guerra de guerras, se había evitado la guerra de guerras entre Perú y Chile, Chile-Perú en el año 75, la guerra de guerras entre la Argentina y Chile en el año 78, y... 40 meses después, la Argentina comete un gravísimo error de desviar su frustración hacia Chile, desvía su frustración hacia Chile sobre el Imperio Británico. Un error, una locura de Galtieri, una locura de Galtieri, una locura de Galtieri, una locura. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Para que ustedes entiendan, por favor, para que se lo metan a la cabeza, a la cabeza, ¿ok? Estas cosas tienen que ser entendidas. la visión que tiene Chile, la visión que tiene Chile de Sudamérica, es una visión muy concreta. Tú por acá, yo por acá, yo no tengo nada que ver contigo. la visión geopolítica que tiene Chile con respecto a Sudamérica, sobre todo a la Sudamérica austral, es una visión muy concreta. Yo no tengo nada que ver contigo. Yo estoy en lo mío. La visión que tiene Chile, más bien, es una visión del hemisferio norte. Chile se entiende mejor con el hemisferio norte. Llámese Estados Unidos, Inglaterra, ¿ok? En términos de educación con Finlandia. Esa es su visión. Para el chileno, todo comienza en Chile, termina en Chile, desde Chile, pasa por Chile, a través de Chile, ¿ok? Entre Chile, nace en Chile para los chilenos. Tú eres el resto. Si te tengo que destruir, te destruyo. Si tengo que utilizar un país extranjero para destruirte a ti, para evitar que mañana tú me ataques, yo lo voy a hacer. ¿Ok? Si Chile tuviera que volver a prestarle logística operacional a Inglaterra en desmedro de la Argentina, lo haría. El chileno no tiene miramientos con respecto a lo que tiene que hacer para liquidarte. no la piensa dos veces. El ecuatoriano, el boliviano, el colombiano, el peruano, el mismo argentino, el brasilero, sí la pensarían. No, 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 no acometerían esos argumentos, ¿ok? Los, no, 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 esto, no, esto, porque no me parece correcto. El chileno, no. lo que a mí me resuelva el problema es bienvenido. Esa es la filosofía del chileno. Creo que tiene un adagio por la razón o por las armas, algo por el estilo, en su escudo, en la bandera, no creo que está, pero creo que está en el escudo, por la razón o por las armas, algo por el estilo. Es la filosofía del chileno. ¿Cómo es que Chile le gana esta puesta de mano a la Argentina en el año 78? Por convicción. ¿Cómo es que Chile le gana esta puesta de mano de parte de Perú hacia Chile en el año 75? Por convicción. Convicción. Hay una convicción de parte del chileno que si tendría que ir a la guerra, la ganaría. Hay una convicción, una convicción, la convicción de que vas a ganar. La convicción es un tema psicológico, yo soy psicólogo, yo lo puedo decir, tengo toda la autoridad. Por supuesto te puede engañar, ¿ok? Pero ayuda y ayuda mucho. Y volviendo al tópico del asunto, el desembarque en las Malvinas no fue otra cosa. que una transferencia de la frustración, la frustración del ejército argentino de no haber podido enfrentar a Chile. La frustración de haber arrugado en pocas palabras. La frustración. Yo ataco a un imperio, un imperio, ojo, un imperio, un imperio no es otra cosa que un reino. Un reino, a ver si los entendemos. Los reinos, los reinos, por favor, síganme en esto, ¿ok? No son elegidos democráticamente, son heredados, ¿ok? generalmente estos reinos tienen mil quinientos, dos mil años, hay diferentes familias que han ido heredando el reino. El rey es el dueño de todo. Tú estás para servirlo. Y también tienen, por supuesto, un gobierno republicano dentro del mismo reino, donde tienen un primer ministro, tienen un parlamento y todo lo que ustedes ya conocen. El rey es el rey, el rey es el dueño de todo. La Argentina se mete con un reino, con el reino británico. Si el reino unido no ha resignado Gibraltar con España, que es otro reino, por el amor de Dios. Si el reino unido no ha resignado la Sahara Occidental con Marruecos, ahí en el norte de África, ustedes creen, ustedes creen ¿ustedes creen que Inglaterra, el reino unido iba a resignar las Malvinas? ¡Imposible! Eso no iba a suceder. Eso no iba a suceder. Ahora se están haciendo, por supuesto, tratados diplomáticos. No va a suceder absolutamente nada, eso queda claro. Pero bueno, el desembarque argentino en las Malvinas fue producto de una gran frustración, de no haber podido atacar, no liquidar, atacar. atacar Chile. ¿Ok? Eso es lo que está pasando en este momento en Sudamérica. Tenemos un clima de paz, ¿ok? Lo cual es bueno, lo cual es bueno, fomenta las relaciones internacionales, tenemos este problema venezolano, han sido acogidos en diversos países, Colombia, Ecuador, Perú, la misma Chile ha acogido a muchos venezolanos, Argentina, por supuesto, también. El clima que se vive es de paz. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que todo esto reviente? Por favor, síganme, yo soy una persona de ventas y para que acontezca algo tiene que faltar algo. Cuando falte algo, cuando falte algo, cuando falte algo, gas, agua, electricidad, cuando falte algo, trigo, carnes, cuando falte algo. en esta zona austral, picante, muy picante, muy picante, muy picante, yo pienso que esta zona austral va a ser el desencadenante para mí, para mí, de la tercera guerra mundial. Para mí, por ahí viene la mano y tiene mucho que ver con Bolivia. con Bolivia que ha perdido su sueño, su sueño de nación. Bolivia ha perdido su capacidad de ver el mundo como una nación al perder su salida al mar. ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Cuando las aguas se calman, cuando todo está calmadito, ahí está el mar, ustedes lo pueden ver, ahí está el mar. Cuando todo está calmadito, un buen día se levantan unas aguas, loco, acá me he comido cuántos huracanes. y comienza, loco, el apocalipsis. El apocalipsis, loco. Bueno, los dejo. Eso fue todo. Una frustración, en realidad. Una frustración. Fue producto de una gran frustración. De una gran frustración. Los dejo entonces. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Chau, chau. Adiós.